el Poder Judicial Federal, pero habrá de enviar una iniciativa. ¿Insiste el presidente en desaparecer el Poder Judicial de México? No creo que sea la intención de desaparecer el Poder Judicial. Digo, son poderes, por eso existen los tres poderes. No creo que sea la intención, precisamente, el hecho de desaparecer. Y sobre el tema de los homicidios que se han presentado durante el 2023, hubo un reporte a la baja. Sin embargo, Chihuahua no escapa y se cuestiona mucho el tema de la Torre Sentinela. Incluso, hace unos días desaparece un joven en la ciudad de Chihuahua y se cuestiona cuál es el trabajo de la Torre Sentinela. ¿Funciona o no funciona hoy? Es que no es la torre, es una plataforma más bien. La torre es el edificio y la plataforma sentinela abarca varias estrategias de seguridad. Una de ellas son las cámaras y una serie de cuestiones que se están poniendo. Si bien no ha funcionado en algunas circunstancias, también hemos visto cómo a través de las cámaras que están instaladas en diversos puntos de la ciudad o en el estado, ha sido una manera de detener a algunos delincuentes. ¿En el caso de Ciudad Parés ha funcionado? ¿Usted cómo parece? ¿Sí ha funcionado para la ciudad? Me parece que sí. Hemos visto, yo estuve viendo las noticias este fin de semana y se han detenido varios narcomenudistas, sobre todo ha habido decomisos importantes de fentanilo. Y creo que las cámaras y la estrategia de seguridad y el trabajo conjunto de las tres órdenes de gobierno, tanto de la Sedena como la Secretaría de Seguridad Estatal y Seguridad Pública, han contribuido a que se hayan realizado estas detenciones y estos decomisos. Presidenta, se van a...